Las grutas de Cacahuamilpa fueron el escenario para que el violinista internacional Adrián Justús, junto con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, conquistaran a los turistas nacionales e internacionales con piezas musicales de guerrero y tango. En el marco del 81 aniversario de la Feria Nacional de La Plata y dentro de la temporada del vigésimo aniversario de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, el violinista se ganó el aplauso del público y tocó melodías como Justo, Carmen de Fantasía, rondo capricho del compositor Camil Sensat. La primera vez esta experiencia mística, simplemente entrando y escuchando el sonido, muy especial, muy, muy, muy especial, una sala de conciertos que se ha tardado 170 millones de años para crear esta preciosidad, un ambiente tan, tan especial. El violinista consideró a Taxco como una ciudad mágica y dijo que la música y la cultura le dan un plus a cualquier ciudad del mundo. Con un gozo enorme de poder tocar en Taxco, en la Feria de la Plata, inclusive me obsequiaron una medalla de plata. Estuve en Taxco ya en una ocasión y me parece una ciudad mágica. El violinista cerró su actuación musical con Cielito Lindo, mientras que al iniciar el concierto en el interior de las grutas, la Orquesta Filarmónica de Acapulco tocó Taxco de Mis Amores y una polca dominada Jesucita en Chihuahua. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.